Leemos en Daniel capítulo 9, el versículo 24, y luego Apocalipsis 6.1. Dice Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado y la iniquidad, para traer la justicia eterna y ungir al santo de los santos. Apocalipsis 6.1. Y miré cuando el Cordero abrió el primero de los siete sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Amén. Pueden acomodarse. Aleluya. Este mensaje está titulado Principio de Dolores y está marcado con el número 1827. Principio de Dolores. El Todopoderoso, el Soberano Dios, se propone establecer su soberanía sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre, la especie humana, ha decidido enfrentar a Dios. El hombre está desafiando a Dios. Ha desacatado la autoridad divina y cada quien está haciendo lo que le da la gana. Si usted le indica que eso está en contra de la voluntad de Dios, se quedan igualitos. Se ríen. Y ellos piensan que esto se va a quedar así. La gente ha hablado de cambios. Cuando Colón llegó a tierra de América, el mundo cambió. Cuando el hombre alunizó allá en la luna, el mundo cambió. Cuando inventaron el internet, el mundo cambió. Dijeron que después de la pandemia, el mundo iba a cambiar. El mundo vive cambiando. Cada cierto tiempo cambia, por una razón o por otra. Pero va a llegar un momento en que va a haber un cambio total y definitivo. Decimos principio de dolores. Porque dolor es una sensación que molesta el cuerpo o que molesta los sentimientos. O un sentimiento de pena y de aflicción. Usted le puede doler una pierna. Y usted dice, me duele tal sitio. Me duele este brazo. Me duele la cabeza. Pero hay otro tipo de dolores que usted no sabe dónde que le duele. Yo escuché a una joven una vez en una campaña que estábamos realizando en Baní. Que lloraba y decía, me duele el alma. Nunca se me olvidaba de eso hace como 50 o 60 años. Me duele el alma, decía ella. ¿Y por qué ella decía, me duele el alma? Porque no podía ubicar dónde era que estaba el dolor. Pero eso es cuando hay un sentimiento de dolor que nos afecta cuando se muere alguien. Cuando perdemos algo. Hay una aflicción de nuestro espíritu, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Y entonces nosotros no podemos ubicar qué es lo que nos duele. Queremos hablar de una serie de dolores. No es el nombre de una persona, porque hay mujeres que se llaman dolores. Es más bien un adverbio de modo que indica la condición de una circunstancia, o en este caso, de un periodo o de unos periodos. Hermanos y amigos y oyentes en general, particularmente, creo que el comportamiento social y físico del mundo de hoy, el comportamiento de sus habitantes, las cosas raras que están ocurriendo, las cosas que nunca habían ocurrido que están ocurriendo, estas cosas deberían movernos a todos a una reflexión contemplativa que nos motive a tomar decisiones distintas a las que hasta hoy hemos estado tomando muchos. Nosotros creemos que la iglesia y cuando digo iglesia me refiero a todo lo que profesa en el nombre de Jesucristo, a todo lo que andan con una Biblia y dicen que son cristianos, a eso me me refiero cuando digo la iglesia. Esa iglesia, ese pueblo debería prestar más atención a las cosas que están ocurriendo. Pienso que ese pueblo llamado de Dios debería enfocarse más en los asuntos proféticos y verificar su relación con Dios. Cristo lo dice en pocas palabras, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Pero no es eso lo que estamos mirando. Lamentablemente parece que estamos lamentablemente parece que estamos más atentos más atentos a la acumulación de fortuna, a la acumulación de bienes, a las conquistas materiales, a la posición social, al que me reconozcan que a estar pendiente a lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. eso que denuncia esa película que se está anunciando ha ocurrido por muchos años y ha ocurrido alrededor de nosotros y el mundo se muestra indolente. Ante tanta maldad que está ocurriendo hoy, la iglesia está de brazos cruzados. Hay predicadores peleando con otro predicador, chismeando por las redes, desenfocados, avanza. Oh, gloria a Dios. Hermanos, si nosotros tuviéramos idea de lo que hay, es que el diablo está activo. Los demonios están en reunión permanente para destruir todo lo que hay. Bendito el nombre del Señor. Cristo dice, rogad para que vuestra huida no sea invierno ni en sábado. En otra palabra, que no haya tiempo de reposo, que estemos activos para que no nos cojan de sorpresa. Hablamos de la existencia de un código procesal de Dios que no es humano y que será la base legal mediante la cual seremos juzgados todo lo que hemos habitado en algún momento en esta tierra. Dios mismo nos va a juzgar. También en otra oportunidad hablamos de la calidad y la competencia de quienes van a administrar la justicia. Dios mismo. Hoy hablaremos de las sentencias evacuadas de ese tribunal y de ese juez la ejecución de la pena. El sistema de justicia divino presenta en diferentes fases que abarcan periodos Primero hay una fase de castigo y de consecuencia para la gente y la naturaleza. Unos castigos dirigidos a la gente y a la naturaleza. Pero hay otros castigos en Apocalipsis que son selectivos. Pueden ir parcialmente a las plantas como secar los ríos como contra la luna y los planetas como contra los animales o solamente a la gente porque hay una cantidad de castigos en la Biblia en Apocalipsis que no alcanzamos a descifrarlo todo. Pero hay tres o cuatro grupos tres grupos organizados de periodo de castigos mayúsculo Están los siete sellos las siete trompetas y las siete copas en forma ascendente Hoy vamos a hablar un poquito del primer paquete de juicio porque son tres grandes paquetes cuando el cordero inmolado del capítulo cinco abre el libro el libro sellado por dentro y por fuera con siete sellos ahí se le dan las instrucciones de las cosas que vienen en la proximidad y lo primero que viene es desatar los sellos y a eso se propone el cordero a desatar los sellos el cordero no viene a ser otra cosa que no sea lo que está indicado en ese libro por eso nosotros tenemos que irnos ahora al capítulo seis de apocalipsis pero antes recordar lo que le dijo el señor recordar lo que le dijo el señor a Daniel Daniel está orando el profeta por su pueblo y Dios le da una revelación que coincide aunque con Dios no hay coincidencia coincide con lo que dice apocalipsis cuando fue la revelación de Daniel aproximadamente 600 años antes de Cristo cuando fue la revelación de Juan de apocalipsis aproximadamente 90 y pico de años después de Cristo o sea que hay una diferencia de casi 2600 años sin embargo Dios le dijo a Daniel 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión para acabar con el pecado y la iniquidad para tener la justicia eterna y unir al santo de los santos Dios le dijo a Daniel porque Daniel está orando por su pueblo que habían 70 semanas determinadas para acabar con el pecado son semanas de año eso que eso da 490 años Dios cuenta esos años en base a su relación con el pueblo o sea Dios cuenta los años que pasan cuando está directamente relacionado con Israel actualmente no está contando contó hasta que Cristo murió en la cruz ahí se cumplió la semana 470 469 falta una semana por cumplirse esa semana que falta 490 fueron 489 semanas que se han cumplido 483 semanas que se han cumplido falta una semana de año 483 más 7 da 490 porque son semanas de año llegó hasta el 483 cuando Cristo muere y se detiene hay una semana que está pendiente esa semana de 7 años comenzará a correr cuando el Señor levante su iglesia y empiece su relación con Israel actualmente Dios no está tratando con Israel actualmente Dios está tratando con la iglesia Israel ha rechazado a Cristo ha rechazado el evangelio y se aisló Dios no está tratando directamente con Israel sino con la iglesia ahora cuando la iglesia se ha levantado entonces reinicia el trato con Israel ahí comienza a contar de nuevo faltan 7 años que están en la gatera se han cumplido 483 entonces esos 7 que falta comienzan ahí 7 años de la gran tribulación y ahí se completará la semana para quitar la iniquidad y borrar el pecado de tu pueblo y ahí ya viene el resto de apocalipsis entonces que va a pasar cuando Cristo levante su iglesia comienza otra historia comienza una historia directa con Israel y comienza una serie de castigos dice que cuando abrió el primer sello capítulo 6 capítulo 6 de apocalipsis vi cuando abrió el primer sello y vi a uno de los cuatro seres decir con voz de trueno ven y mira y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer hermanos y amigos hay un ambiente preparado cuál es la gran demanda de hoy del mundo no de la república dominicana del mundo vivimos en un tiempo de crisis en crisis cuando no es de una cosa es de la otra cuando no es una enfermedad es una hambruna cuando no es una sequía cuando no es una vaguada que debarata a los sembrados cuando no es una sequía que acaba con todo violencia abuso corrupción mentiras que es lo que necesitamos paz tranquilidad justicia honestidad orden autoridad que la gente respete la autoridad entonces eso es lo que la gente está pidiendo eso es lo que la gente necesita que va a pasar tan pronto la iglesia sea levantada dice segunda tesalonicense capítulo dos algunos versículos ya está obrando el misterio de iniquidad solo espera que se ha quitado de en medio el que hasta ahora le impide dice y sigue diciendo entonces se manifestará el hombre de pecado aquel iniquo que el señor destruirá con su palabra el mundo está clamando por paz el primer jinete trae la paz recuerde ya la iglesia fue levantada el diablo tiene la oportunidad de de hacer lo que le dé la gana entonces como el mundo necesita paz sataná lo va a engañar le va a traer paz los actores políticos ofrecen suplir esa necesidad de paz y tranquilidad pero todos tienen el mismo resultado todos los que se han levantado para traer la paz han fracasado igual aquí allá y acuya donde quiera en cualquier parte del mundo los candidatos ofrecen lo mismo y el resultado es el mismo paz tranquilidad justicia honestidad etc los pueblos se cansan el mundo está cansado el mundo exige paz ¿cuál es la solución? el diablo no es corto ni perezoso él sabe lo que la gente necesita él sabe lo que la gente quiere ¿cuál es la solución? bueno organismos internacionales actualmente actualmente y años atrás también compuesto por los líderes políticos de mayor renombre los líderes políticos de las principales potencias del mundo los dueños de la economía los grandes consorcios los grandes monopolios los dueños de los bancos los dueños de la prensa los dueños de los periódicos de los canales de televisión de los satélites de todo desde hace décadas están reuniéndose a ver cómo ellos controlan para que haya paz porque mientras haya varias cabezas no habrá paz para que haya paz tiene que haber una sola cabeza y en eso se está trabajando está trabajando hay un grupo que se llama el G20 el G10 el G7 el Fondo Monetario Internacional el Banco Internacional de Desarrollo el Banco Mundial el Club de Davos símbolo de la élite global que buscan todo paz pero paz bajo el monopolio de ellos ellos son los que van y están controlando lo único que todavía no tienen una sola cabeza buscan unificar al mundo bajo un solo sistema de gobierno un gobierno único y de eso se habla mucho no solamente la Biblia la Biblia lo ha hablado siempre pero ellos lo están hablando ahora las herramientas y los ensayos hasta ahora han sido exitosos hace poco hubo un ensayo y controlaron al mundo y se lo metieron en el puño y la gente hacía lo que le decían cápate la boca lávate la mano 50 veces al día no salga de casa no vaya al trabajo fue un ensayo hermano lo dijimos en su momento y nos cayeron arriba es un ensayo hay un se está fraguando el gobierno o el sistema de gobierno mundial ignoran que todo esto está advertido en la Biblia y los entendidos estamos preparados estamos preparados la Biblia dice que van a elegir al más inteligente y preparado para dirigir ese equipo al más capaz le entregarán el poder y darán orden a todos los gobiernos y ninguno podrá negarse a cumplir esas órdenes su pena de desaparecer entonces cuando dice aquí que cuando abre el primer sello viene un jinete un caballo blanco y un jinete eso es símbolo de paz van a engañar hasta a Israel Israel va a negociar y va a creer que ese es el Mesías porque Israel está esperando la paz pero no cree en ninguno de los que hay está esperando al Mesías porque ellos están en el Antiguo Testamento entonces lo primero que hará cuando se levante la iglesia es aparecer este se abre el primer sello y viene este jinete mire aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco un arco sin flecha porque había venido no va a pelear él no viene a pelear él viene como símbolo de autoridad y todo lo van a respetar y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona sin diadema o sea sin 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 estrella y subió venciendo y para vencer o sea aparentemente venía de vencer e iba a seguir venciendo eso es lo primero que va a ofrecer el Satanás lo que la gente quiere paz sabe cuánto va a durar esa paz según la Biblia la mitad de la semana tres años y medio porque porque al final de ese periodo de tres años y medio el primero que va a descubrir que es una estafa va a ser Israel y sabe cuándo se va a dar cuenta cuando se siente en el templo que van a hacer en el tercer templo allá en Jerusalén porque este anticristo se va a sentar en el templo de Jerusalén y se va a proclamar como Dios y cuando lo haga los judíos van a abrir los ojos y ahí se va a desatar la de no temené o sea el mundo va a despertar empezando por Israel y todos van a darse cuenta que es un engaño entonces que viene ahora el segundo sello versículo 3 y 4 cuando abrió el segundo sello oía el segundo ser viviente decir ven y mira y salió otro caballo vermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz porque se y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada fíjense se le da poder de quitar la paz había paz porque si no no la quita se le va a dar poder el color de este segundo jinete de este segundo caballo es rojo eso significa sangre eso significa guerra porque el mundo se va a virar contra el sistema global actualmente hay gente que está sospechoso de que lo están engañando hay gobiernos que saben que hay una estafa general y en aquel momento se van a unir en contra del sistema y entonces vendrá la guerra tratando de exterminar a todos los contrarios no lo van a lograr pero habrá mucho derramamiento de sangre la guerra es el segundo sello el segundo jinete dice el versículo 5 el capítulo 6 cuando abrió el tercer sello oía el tercer ser viviente ven y mira y miré aquí un caballo negro el que lo montaba tenía una balanza en la mano sabe lo que significa eso lo que viene después de la guerra que es lo que viene después de la guerra hambre después de la guerra viene el hambre imagínese usted en una guerra como la que está pasando en Ucrania ahora mismo y otra guerra que han ocurrido destruyen las fábricas destruyen los almacenes destruyen los depósitos de comida contaminan los ríos no hay no hay tiempo de agricultura se acaba la comida entonces lo que viene detrás es el hambre entonces cuando abrió el tercer sello veo que viene este caballo negro la gente dice que el hambre tiene el color negro tengo un hambre negra dice la gente y oye el versículo 6 como dice y oye una voz en medio de los cuatro seres vivientes Juan está en el cielo todavía recuerden que en el capítulo los cuatro lo llamaron y él subió y está allá y todo lo que está diciendo es desde allá que lo está diciendo oye una voz en medio de los cuatro seres vivientes de los cuatro seres vivientes que están en el trono que decía dos libras de trigo por un denario seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino es de hambre también dos libras de trigo aproximadamente era lo que se comía una familia mediana en un día un denario es lo que se gana un hombre en un día o sea lo que está hablando es de hambre carestía escasez la comida no va a aparecer porque se acabó la agricultura el trigo se va a encarecer y el hombre no va a encontrar trabajo o sea todos los factores coinciden en que habrá hambre por los cuatro costados ese es el caballo negro ese es el jinete negro que viene después del fíjese primero viene el blanco paz después viene el rojo guerra después viene el negro hambre y después del negro la guerra trae destrucción destrucción de bienes edificio vida la guerra paraliza la producción acaba con la agricultura y el ganado entonces viene hambre pero después de la pobreza y del hambre entonces vienen las enfermedades vienen las pandemias las reales pandemias viene la muerte versículos 7 y 8 dice cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía el sepulcro y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre con mortandad y con las fieras de la tierra ¿qué le parece? después de la guerra después del hambre vienen las enfermedades viene la muerte cuando desata este sello abrió el cuarto sello el caballo amarillo es pandemia plaga enfermedades tuberculosis y todas las enfermedades que pueden desencadenarse de un estado de hambre y de heridos por otro lado todo esto es durante la apertura de los primeros sellos la guerra trae destrucción de bienes edificios de gente la pandemia la pandemia viene detrás y entonces la gente empieza a caer muerto del hambre yo no sé si falta mucho para eso pero según las cosas que nosotros estamos mirando solo falta un toquecito o sea nosotros ¿qué esperamos nosotros para que esto comience? si usted busca en la biblia va a encontrar una sola cosa dice el señor en Mateo 24 y cuando este evangelio fuera predicado en todo el mundo entonces vendrá el fin y cuando terminará de predicarse el evangelio en todo el mundo en cualquier momento hermano ahora mismo se está predicando en el mundo entero por radio televisión internet en vivo en campaña en iglesia cuántas emisoras de radio de televisión de internet están tirando para adelante constantemente en las tribus más apartadas se está predicando el evangelio hay misioneros regados por todas partes porque nosotros sabemos que Cristo vuelve entonces que falta para que se abran los cielos que falta para que Cristo levante su pueblo usted dice no que pase Cristo dijo habrá señales terremotos hambre miseria violencia maldad y no y no estamos creando eso todos los días ese es el grito entonces no falta prácticamente nada lo único que falta es que el Señor en un momento en un abrir y cerrar de ojos levante su pueblo algunos no lo creen porque nunca ha pasado cuántas veces usted ha nacido de una sola vez y cuántas veces va a morir hay cosas que solo ocurren una vez el levantamiento de la iglesia ocurrirá una vez el pueblo que le sirve al Señor de corazón el que ha sabido apartarse del pecado el que ha hecho la voluntad de Dios dentro de su capacidad que forma lo que se llama la iglesia de Cristo no nosotros el Señor ha prometido dice en Mateo 24 algunos versículos que dos estarán durmiendo en una cama uno será levantado yo no sé si es el varón o la hembra fácilmente es la hembra porque hay más mujer evangélica que hombre uno será tomado y el otro será dejado dos estarán en una máquina trabajando en un molino dice uno será tomado y el otro se quedará solo trabajando hay unos cuadros del rapto de la iglesia donde se ve que el piloto de un avión que va volando se va y el avión sigue solo o que va una guagua a un carro por una carretera y vuela y el carro se extraña contra un poste hay cuatro o cinco que están en un restaurante comiendo y de repente se desaparecen dos y los otros se quedan comiendo parece un jueguito pero así es que lo enseña la biblia es sin aviso el aviso ya está dado cristo viene ya cuál es el aviso cristo viene cuál es el aviso cristo vuelve el problema es que hay tanta gente que cree que es un relajo hermano el señor tiene demasiada capacidad para tenernos como dijo cristo en el capítulo 14 versículo 1 de juan voy a preparar el lugar para ustedes y si me fuere y preparar el lugar vendré otra vez a buscarlo para que estén donde yo estoy y dónde está él a lo mejor hay un mundo que está a 13 mil millones de años luz de aquí o a 10 mil millones de años luz por otro lado donde los satélites y donde los telescopios jamás en la vida van a llegar los lugares desconocidos totalmente por la ciencia pero perfectamente conocidos y creados por Dios si usted le da la gana de creer que las calles de oro son literales puede creerlo ¿por qué no? si usted le da la gana de creer que es literal el mar de cristal ¿por qué no? ¿por qué no? y no hay montaña que tienen oro adentro ¿quién puso ese oro ahí adentro? el dueño de todo que es el dueño de nosotros entonces todo esto va adelantado a otra fase un poquito más dolorosa estamos en el cuarto sello el caballo amarillo cuando abrió el cuarto sello luego viene el quinto sello este es un capítulo un capítulo un poquito distinto cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo ¿hasta cuándo señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habrán de ser muertos por ellos ¿a qué se refiere? yo le llamo a eso yo le llamo a eso los mártires rebeldes los mártires rebeldes esas son la gente que iban a la iglesia que eran hijos de evangélicos que escuchaban las radios y la televisión y oían los mensajes y sabían que es la verdad pero no le dio la gana de aceptar a Cristo porque tenían otra cosa que hacer y pospusieron para después su encuentro con Dios señor no te puedo atender ahora estoy joven y tengo que gozar o yo tengo que ganar dinero de esta manera que no es muy buena delante de Dios y yo no puedo convertirme ahora porque si no me quedo pobre muchas excusas para no recibir a Cristo pero convencidos de que es la verdad en ese grupo también están muchos que estaban en la iglesia pero se descuidaron iban a la iglesia religiosamente pero no le servían a Dios de corazón que va a pasar con ello viene Cristo levanta la iglesia que está preparada los que están sirviéndole a Dios los levanta puede ser de noche puede ser de día la gente siempre piensa que es de noche pero cuando es de noche en un sitio es de día en otro entonces viene el Señor y levanta ese pueblo dice la Biblia como ladrón en la noche subrepticiamente inesperadamente el Señor levanta a su pueblo y muchos que iban a la iglesia se quedarán igualito y el domingo van para la iglesia y cuando llegan mira y donde está fulano y donde está mengano y donde está el pastor y entonces descubrirán que Cristo vino Cristo vino y su pueblo se llevó no hay remedio no hay salida es la gran tribulación aleluya a su nombre cuando esa gente descubra que Cristo vino y se quedaron oiga bien todos los mensajes que escucharon me llegan a la cabeza me descuide cometí el error fui cobarde fui desobediente y sabe lo que van a hacer porque se va a desatar una persecución contra todo el que invoque a Dios se va a desatar una persecución con el 666 y el que no se deje sellar por el anticristo no va a comer ni va a beber ni va a hacer nada entonces en esa situación que el espíritu santo ya no esté aquí las iglesias cerradas porque una de las primeras cosas que habrá cuando el anticristo es cerrar los cultos y fíjese que eso también se ensayó y muchos pactores cerraron la iglesia y algunas ¿sabe qué? algunas se han quedado cerradas entonces hermanos cuando esa gente con conocimiento descubre que que fue lo que pasó va a decir yo creo y voy a servir a Cristo ahora aunque me enfrente al mismo diablo y va a enfrentar al diablo ahora yo le voy a dar un consejito ahora tenemos libertad para adorar a Dios las iglesias están abiertas los evangélicos están por donde quiera dando vueltas predicando donde quiera hay un retiro donde quiera hay una una vigilia donde quiera hay una escuela bíblica el espíritu santo está aquí y ahora le da brega a la gente de ser cristiano el diablo está controlado porque nosotros tenemos autoridad sobre los demonios la iglesia está aquí ahora dice tesaronicense capítulo 2 que no se ha manifestado el hijo del diablo el iniquo porque hay algo que se lo impide sabe que cuál es la cosa que le impide su manifestación la iglesia y no es por su linda cara no es porque el pastor Ezequiel Molina esté predicando no no es porque haya mucha gente poderosa ahí sabe porque la iglesia impide la manifestación del anticristo porque el espíritu santo está en la iglesia cuando la iglesia se vaya se va el espíritu santo el diablo tendrá la cancha para él solo y si ahora usted no puede con tantas facilidades con un diablo amarrado con un espíritu santo que nos fortalece si ahora usted no puede cuando salgan esos escorpiones que dicen una de las copas que van a nublar el sol la cantidad de demonios usted cree que usted va a tener tanto valor como para enfrentarse a todos esos diablos y usted sin espíritu santo y sin biblia pero algunos lo lograrán porque están ahí algunos lo lograrán lo que estamos haciendo la advertencia entonces ese grupo sabe lo que lo único que van a hacer con ello matarlo darán la vida por causa de su testimonio entonces esos son los que están aquí en el quinto sello esas son la gente que Juan vio en el altar o debajo del altar los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían lo mataron porque no quisieron dejarse sellar y ellos dijeron prefiero la muerte en la forma que sea pero no perder mi alma entonces esa gente está debajo del altar simbólicamente y están dice clamaban a gran voz diciendo ya llévanos para arriba para un llévanos junto con la iglesia no espérense que faltan más todavía hay otros que están echando la batalla hay otros que están luchando cuando se complete el número entonces ustedes serán atendidos mientras tanto dice el versículo 11 bueno porque ellos preguntan hasta cuándo señor santo y verdadero no juzga etcétera y entonces se le dieron vestidura blanca que significa aprobación del esfuerzo que ellos están haciendo y se le dijo descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número pero nos queda uno todavía esos son los rebeldes los mártires rebeldes que por no hacer la voluntad de Dios cuando hubo tiempo tuvieron que pagar esa consecuencia ahora dice el versículo 12 mire cuando había el sexto sello y hubo un gran terremoto el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre las estrellas del cielo cayeron etcétera etcétera y el cielo se desvaneció como un pergamino que tenemos aquí convulsiones cósmicas la tierra es el fundamento de todo lo que usted tiene de todo lo que tenemos y de todo lo que somos y si la tierra está tambaleándose como un borracho cualquiera se preocupa la tierra dice cuando abrió el sexto sello vino un gran terremoto cuando la biblia dice gran hermano porque nosotros conocemos terremoticos sismos locales en un pedacito tiembla aquí no tiembla allí a veces tiembla un pedazo de un país un pedacito pero este es un terremoto universal la tierra entera estará jajamateándose y a donde me agarro imagínese usted se agarra de una columna y la columna está usted va a una pared y la pared hace así la pared le dice quítate que me toca a mí ahora los perros corriendo y dando gritos con el rabito entre la pierna los animales aullando porque la tierra entera será sacudida cuando abre el sexto sello pero dice algo más el sol y la luna colapsarán habrá una oscuridad total mire cuando abrió el sexto sello también el sol se puso negro como tela de silicio la luna se volvió sangre la tierra temblando el sol negro y lo único que usted ve la luna roja mire se le sale hasta lo que usted no se ha comido nos desmayamos sin toparnos y caemos redondo todos van a ser afectados por estas convulsiones y encima de todo eso entonces el cielo se va a enrollar hasta desaparecer y que pasa aquí entonces dice el versículo 15 cuando todo se esté ocurriendo dice y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos los capitanes los poderosos todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían caer decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero no hay donde meterse a partir de ahí es que comienza el fuete este es el principio de dolores después de ahí en el séptimo sello se abren entonces empiezan las siete trompetas y en las siete trompetas entonces empiezan las siete copas es una cadena de juicio sobre la tierra y la humanidad pero ¿dónde estarán los salvos? escondida está mi vida en Dios escondida está mi vida en Él mi vida en Él está muy segura mi vida en Dios está muy bien el diablo no la puede tocar el diablo no la puede encontrar porque mi vida está escondida en Dios porque mi vida está escondida en Dios a su nombre el Señor no quiere que su iglesia pase por esas tribulaciones por eso se está predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo para que todo aquel que quiera ser salvo tenga la oportunidad la puerta están abiertas para todo el que quiera entrar estamos en el tiempo de la gracia cuando se cierre la puerta no toque porque nadie abrirá principio de dolores hasta aquí llegamos con el principio de dolores y los dolores esos si son fuertes pero el pueblo que le sirve a Cristo no tiene no debe tener temor porque el Señor dijo voy a preparar el lugar para ustedes es que esto no puede seguir así cuando usted analiza la economía cuando usted analiza las epidemias cuando usted analiza el comportamiento social cuando usted analiza todos esos factores que inciden negativamente en nuestra sociedad usted se da cuenta que dentro de 15 o 20 años la gente se va a comer unos a otros así va así va el mundo a la derrota total pero hay un escape hay una puerta de escape y está a tiempo todavía el único camino la única puerta usted no tiene que asustarse usted lo que tiene que hacer es obedecer porque eso que está ahí lo escribió el dueño de esto y eso se va a cumplir por encima de la cabeza del diablo va paso a paso todo lo que la biblia ha venido diciendo mire que cosa más tonta cuando hace dos mil seiscientos años un profeta dijo que el globo de la tierra dijeron es un disparate porque se creía que la tierra era cuadrada hasta que llegó a copérnico cuando colón llegó aquí y empezaron a descubrir que no que la tierra es redonda no es redonda y ustedes no decían que la biblia era un disparate porque dijo que era redonda todo lo que no se ha visto en la biblia se va a ver y hay que estar preparados porque estamos la gente se encuentra que la cosa está mala esto está empezando hermano les repito llegará un día no muy lejano que la gente se van a comer unos a otros hace un un par de días vi una información en un estado no sé si fue en Texas o en California que encontraron un furgón no sé por qué la policía lo detuvo y encontraron un furgón cuando lo abren lleno de cadáveres de niños le habían sacado los órganos que le interesaban y ahí llevaban los cadáveres de cientos de niños no se sabe para si si para hacer jabón o para qué lo llevaban o crema ese es el mundo que usted y yo estamos viviendo y todavía no es nada se pondrá peor pero hay un seguro de vida hay una garantía hay un cable de salvación hay una manera hay una fórmula se llama Jesucristo si usted quiere está su orden un aplauso al Señor Padre gracias por tu palabra termina tu obra en los corazones en el nombre de Jesús Aleluya